Me sumo ahora sí al espíritu festivo que correspondía. Estábamos siendo tan prudentes, ¿no? Porque en fútbol nada está dicho. Hasta el último minuto estamos como que en suspenso. Pero ya, ya estamos jugándonos el repechaje y ya me contará Andrea Clos, es que tan difícil es el repechaje si los desenlaces de los partidos ya han definido con quién será el repechaje, pero bueno, lo logramos. 2 a 0 en el Estadio Nacional. Gol de La Padula y gol de Yotun. Así es que estamos, imagínense, ahorita con Janelis Martínez que estaba con parte linchada en el Parque de las Aguas. Janelis, celebramos. Salud, que vive el Perú. Un oficio directo, directo, desde el Parque de las Aguas en el lugar de licha peruano. La gente, esa que desborda, algarabía, emoción, esperanza, sueño, fe, todos los sentimientos encontrados luego de haber ganado ese enfrentamiento tan importante contra Paraguay que nos da la oportunidad de ir al repechaje y finalmente lucharon por un cupo en Qatar 2022. Como podrán ver las personas en este grupo. Feliz, feliz, emocionado, emocionado. ¿Qué esperas ahora de la selección? Lo ganamos el que viene, que venga cualquiera, que venga cualquiera. En el momento, Mauricio, que hay personas que ya están hasta llorando de la emoción. Hay acá dos mayores mujeres que también están alentando. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Nos han necesitado robar para irnos a repechar. Nos vamos, eso limpiamente, nos vamos al mundial. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En cuanto lugar, precisamente, en estos últimos enfrentamientos que se ha tenido para poder alcanzar el sueño. Directo, directo, RPP Noticias. Está con nosotros Andrea Closa. Tanta expectativa por escuchar tus impresiones del partido. Lo que se nos viene también en el repechaje es comprensible. Yo creo que todos nos quedamos frustrados con la derrota en Uruguay, con la pelota dentro del arco y todo lo que tenemos que procesar. Y aquí está. Sí, a ver, Mauricio, para empezar es un gusto acompañarte hoy. Estoy muy feliz, muy emocionada. Vamos a tratar de controlar esta emoción, pero creo que lo vale. Creo que lo vale. Perú ha ganado, ha ganado bien. Ha conseguido por sus propios méritos el pase al repechaje. Yo te diría que sí, la frustración de esta polémica contra Uruguay se dio en la mayoría de peruanos y es que no en todos, pero esa misma noche a mí se me pasó. Se te pasó. Tú cerraste el capítulo. Yo cerré el capítulo muy rápido. Y dijiste, vamos a enfocarnos y aquí está el resultado de no estar rumiando heridas. Y con motivos veía algunos a los días todavía hablando de que sí, fue gol, no fue gol, fue gol, no fue gol. Inicialmente para mí, y podemos no estar de acuerdo, para mí no fue gol. Y creo que por eso es que cerré el capítulo rápidamente y dije, dependemos de nosotros, hay que preocuparnos en nosotros. Y lo consiguió Perú, ¿no? Y seguramente luego vamos a poder conversar de qué es lo que hizo Perú para poder obtener este triunfo. Me encanta finalmente que tu profesionalismo te lleve a interpretar algo en minoría. Eso es importantísimo en esta carrera, sustentar tus puntos de vista, argumentarlos. Y ahora quisiéramos también contar con tu visión sobre el repechaje. ¿Con quién nos va a tocar? ¿Con Australia? ¿Con Arabia? ¿Con Australia o Emiratos Árabes? No se sabe todavía. No, seguramente en unos minutos te explico cómo se va a llevar a cabo el repechaje. Genial, Andrea. Regresamos con...